Si, que tema Quédense la quédate ¿Vamos a hacer lo de ahí? ¿Hm? Venga, para el canal de allá Si, no lo de aquí Vamos a hacer lo de ahí Esto es serio, macho Si, no hay que ser bien No hay que ser más No hay que ser más y ah 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 po a La Tierra y Gracias por ver el video.